¡Gracias! De nuevo, yo creo que es lo que pasa. ¡Gracias, Champarreda! ¡Allí se van, con el aplauso de Rosario! ¡Los mejores de la moto! ¡Gracias! 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 ¡Hasta con los nervios también! Los primeros kilómetros hay que tenerlo, porque estar muy suave, no es curioso, pero es muy difícil. ¡Y los enlaces son largos! ¡Hola a todos! Mi nombre es Martino Bianchi, Hola, soy de Italia, soy el general manager del equipo de la HRC. El equipo de la HRC es un gran equipo, fantástico. Estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo, con 36 miembros de 12 nacionalidades diferentes y tenemos 5 marcas fantásticas. Esto es realmente una gran oportunidad para nosotros para participar en Dakar y hacer lo mejor que podemos para esta carrera. Gracias por ver el video.